¿Qué volen? ¿Qué rollo mis compitas? ¿Cómo están? Carnales, sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí el compi nos acaba de visitar a la casa, carnales. Chequen nomás ahí en el viejón, en su Toyota. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Qué agresivo, mi! ¡Ah, pinche! No que no pueda. ¿Estaba atajado, compi? ¿Y a qué lado usted, hombre? ¿Qué le pasa? ¿Cómo queda todo ahí? ¿Qué rollo, compi? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Cómo sigue la rajadilla? No, no, no. Nada de eso, carnales. Nomás para aclarar. De la operación, compi. ¿Cómo sigue el hombre? Ahí va, compi. Pues ya puede manejar. Tranquilón, me imagino. Así como ahorita ahí. ¿Qué le chica? ¿Lo quiere pasar, hombre? Carnales, pues aquí el compi nos vino a visitar a la casa. Y se me ocurrió grabarles un video. Porque el video anterior donde le estuvimos ayudando al compi a ponerle aquí los rines a su Toyota. Pues la neta es que tuvo muy buena aceptación. Señal, compi, de que hay mucho toyotero siguiendo aquí el canal. Saludos a todos. No, pues que la neta están bien perronas las Toyotas también. Y les digo que se me ocurrió grabarles un video, mis compas. Porque ya ven que le estuvimos haciendo esa observación al compi. De que sus luces, pues ya están algo tostadas. Tienen como con unos 7, 6 años con ellas, compi. Por ahí. Ya hace ratillo, va. Cuando recién salieron, compi. Cuando recién salieron, eran el último guau. Pero pues ya también varios de los leds, pues no sirven. Tienen sus detalles. Haz cuenta que la alta no funciona. No sirve, compi. Y haz cuenta que lo aprenden, compi. Estos de abajo y estos tres, compi, de arriba. Sí, pues ya no están funcionando como debe ser, compi. Ahí yo le tengo una sorpresita, compi. Déjenme las saco. Aquí están, mis compas. La neta que ni me acordaba de ellas. La neta que estas luces ni me acordaba que las tenía. Y me están sobrando y se las regalo, viejón. Ahí para su Toyota. Compi, pero no, no crea que se las voy a dar así nomás. Ahí tengo unas bombillas bien perronas que también ahorita se las vamos a poner. ¿Y esa bombilla va aquí, compi? Sí, mon. No, pues son H4, compi. Se quita esto, se pone todo. Queda machín de gente, compi. Y la neta, lo que me gusta mucho de estas, que como son así cristalinas. Va a ver al final, ya que se las pongamos a la Toyota, va a parecer como si fuera un modelo más nuevo, compi. Con eso nomás. Muchísimas gracias. No, no, de nada. Estamos al 100, viejo. Oiga, y también podemos aprovechar. Ahorita tenemos buen tiempo, mucha luz del día. Como pasarle una que otra cosilla, compi. Sigue todo bien en pie. ¿El quitarle los faritos esto o qué? ¿Se los quitamos? Aprovechamos porque usted dice que no se los había quitado. Ya que como no alumbra muy al 100 las luces, pues le ayudaba a traer los faritos. Pero pues ya va a traer buenas luces, viejón. Se los podemos quitar ya los faritos. ¿Y cómo sigue también su idea, compi, de quitarle la defensona aquí de atrás? Sí, también quítarsela. Quiero enseñarle algo yo, compi. Porque acabo de quitarle yo la defensa a la Chanatona. ¿Cómo ver qué? Ay, vamos, venga, para que la vea, compi. ¿Cómo se ven ahí las dos perronas? No, compi, que ando así. A ver, checa el dato ahí, cómo quedó la Chanatona sin defensa, compi. Quedó mi perra, compi. La laminona, compi, ¿cómo la ve? ¿Qué anda haciendo y graneta? Como si fuera parte de su carrocería, compi. Se ve mamalona, compi. Coincide conmigo, compi, que se ve un poquillo más deportivo el estilo. Chimbona. No, pues muchas gracias, compi. Ahí está la Chanatona, mire. Yo pienso que se verían mejor las trocas si ponemos la Toyotona aquí también. ¿Qué onda? La comamos ahí, yo le ayudo si quiere. Vamos a ver, mamá. Ándale, pues. Qué buena postada. Tres mini trucks, compi, en el garage del Macapule. Mira, compi. Estas son las luces que le vamos a poner a las unidades. Checala nomás, ahí ábralas. Son de la marca Bosla. La neta, alumbran bien machín, compi. Y una luz bien intensa. Uh, qué ando haciendo, compi. La neta, son de un muy buen material, compi. Y el dato curioso es que son bicolor. Haz de cuenta que usted la va a apagar y la va a prender y va a cambiar de color. La prende a luz a blanco, ¿no? La apaga y la prende, va a alumbrar amarillo, compi. También le vamos a poner esta ahorita, que es la Toyotona. Bueno, ¿qué le parece si quitamos parrilla, compi, para poner las luces? Es algo bien fácil. Y luego, pues, seguimos con más tuning para la perrona. Salimos a dar la vuelta a la griseldona. Vamos a comprar un conector. Los conectores de las H4, compi, para que esté el 100 las luces sonas. ¿Algo bien, no? Sí, no, porque como debe ser, que queden funcionando bien. Que no haya falla, compi. A gusto, la griseldona, compi. Uh, como no hay, compi, la licita. Indispensable el aire acondicionado, compi, aquí en Sinaloa. La neta, sí. Bueno, aquí le vamos a poner el conector, compi. Porque, por la neta, como que no agrada mucho que esté así. Y ya me ha dicho usted que ha estado haciendo falso contacto, va. Sí, güey. A ver, compi, ahí está el conector, ¿no? Vamos a calar antes de cerrar todo. No veas que hay otro detalle. Ok. Aquí prendemos la normal. Pa' ver, güey. Bueno, ahí está la baja. Sí, güey. La alta. Ahí está, compi. Se prende toda. Sí, güey. Bueno, aquí la vamos a apagar y prender. La apagamos y prendemos. Y totalmente amarilla, compi. Esa es la función que le decía. ¿Cómo la ves? Chingazo, compi. ¿Pero qué perluza, güey? No, hombre, es luz intensa, compi. Ahí la vamos a dejar y para seguirle con esta del otro lado. Sí, pues ya estaban bien tostadas las que traía usted. Cinco minutos después. ¿Cómo se ve el frente de la Toyota? Uy, compi, se ve súper elegante, compi. Las luces bien clean, compi. No, ¿qué anda haciendo? ¿Qué le parece si ahora vemos cómo quitar estos faritos, compi? Que podemos desatornillarlos para que no nos estorbe. Para quitar estos remaches, compi. Ni modo, ya más adelantito usted rezana aquí para que quede todo parejito al siguiente. Listo, marcha, compi. ¿Qué se siente, compi? Está tuneando su troca. Chilo. Pues ahora, carnales, vamos a proseguir a retirar esta defenzona de fierro. Lo muy bueno, que el compi se adelantó y le echó floja todo. ¿Cómo se siente? Me siento como mecánico. ¿Como mecánico? Compi, la mía yo no la pude quitar, compi. Y esto está siendo bien fácil, compi. Si es que nada más las más malonas, compi. Aquí se las vamos a agarrar, compi. La defensa, compi, la defensa. Ándale, no, no, no. Un saludo para el compa, sobrino del compi, Samuel, hasta Nogales, Sonora. Samuel Cuadra es el vato. ¿Dónde lo van? Ay, macizo, güey. Ya, ve, compi. Compi, yo creo que estos tornillos no los quitaban desde que los pusieron a... Eso es lo que pasa cuando ustedes... Me va a salir un pedazo. Ya se me salió, fue suplado. Ahí sale la defensa una ya. Y esta madre, compi, no salía porque sale... Para allá, para qué lado, pues. ¡Ja, toyotona! Ni que rol pan, ni que nada. Compi, esa defensa también estaba muy pesada. ¿No se le hace que se levantó más? Sí, se le levantó. Entonces, se me hace que así salió, compi. Y a mí me gusta más cómo quedó así. Vamos acomodándola allá, compi, para apreciar las tres juntas. Sí, bueno. No se le vaya a ensuciar, compi. Compi, quedaron bien perronas, compi. Sí, la neta que sí, compi. Oye, ¿qué piensas al respecto de bajarla unas dos pulgaditas más adelante? Sí, compi. Sin presión, sin prisa ni nada. Cuando haya chance, unas dos pulgaditas, compi. Sí, compi, porque sí, porque se vea más malona, compi. Sí, sí, tumbadita, compi. Se vea bien chila. Se vea perrona, machina. ¿Y qué tantas modificaciones le ha hecho aquí a su Toyota a usted? Le he hecho modificaciones, compi, pero para que esté mejor, no para modificar que se vea diferente. Ah, ok. A usted le gustan que se siga viendo original, hacerle mejoras, pero que se siga viendo original la Toyotona. Pues mire, compi, esa, compi, la pintamos, compi. Ya está pintada la troca. Sí, del mismo color que está, compi. O le he cambiado, compi, dos veces de unidades. De luces. De luces. De originales. ¿Traía otros espejillos? Sí, compi, ese traía unos espejos, compi, más grandes, compi, esos cromados. Ah, simón. Sí, sí, sí. Uno de los peores grandotes, compi, que iban hasta acá a esta banda. Sí, sí, ya lo he visto. Hasta las Nissanas los trae, compi, las viejitas. Sí, compi. No, pues se ve muy bien eso, compi. Ya hemos cambiado llantas, compi, más grandes. Ah, ok. Y ya le cambió los rines. Y rines también. El sonido, compi. Ándale. El sonido ya se lo hizo. Le cambió el asiento. Se me hace verdad. El asiento, compi, lo agarré, compi. Me costó, compi, 200 pesos. Le pusimos el tacómetro, compi. Pomo de la palanca. Pomo de la palanca, compi. No, pues como dice usted, compi, son puros detalles tipo original. ¿Qué más le quisiera hacer a la Toyotona? ¿Modificaciones o mejoras? Ah, cuando aquí está la defensa, compi, pues negra, ¿no? Simón. Pero esta parte de aquí, compi, en todas las Toyotas, viene del color de la camioneta. Simón. Más que aquí le pintamos el color de este rollo, pues. El Raptor Body. Simón, pero quiero pintar, quiero comprar la pieza esta del color de la camioneta y cambiarle esto de un piezo blanco. Conseguirse otro spoiler y pintarlo del color de la carrocería. Sus cuartitos cristalinos. ¿Qué otra cosa me había comentado del motor, compi? Para empezar, compi, le quiero cosas baratones, compi. Simón. No podemos... Cosas accesibles. Sí, no podemos tirarlos mucho porque pues todo... Hay prioridades. Sí, compi. Y da cuenta que le quiero, compi, quitar el fan clutch. Ándale. Y poner el abanico eléctrico. Uh, qué chulada, compi. Con eso cambia bien machín, compi, el avance de la troca. Con eso, compi. Yo le recomendaría, compi, una porteada de las cabezas que no es tanto show y unos headers. Headers, porteada, el abanico eléctrico. Con eso, compi. Con eso, compi, cambia bien machín. Uf. Ahí se los vamos a dejar en la descripción de este video. Prende las normales ahí. Eh, que hubo, luz blanca. Apáguela y préndela. Ahí está medio amarilla. A ver, otra vez. Que hubo. Así déjala, compi. Venga para que vea cómo se ven las luces así amarillas. Ay, a ver, chico. Está chila la luz amarilla en leda. Está perrón, la neta. Ya está, compi. Pues aquí vamos a pedir este videazo, compi. ¿Cómo, compi? ¿Cómo la ven? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Al contrario, muchas gracias. Ya pues al último, les vamos a compartir unas pruebas de luces que sinceramente ya saben cómo alumbran. Las bombillas LED de la marca Bosla son una chulada. Ya las trajimos un tiempo aquí en la Grisaldona. Que ahorita traemos estas unidades que alumbran bien pasado a lanza. Que también ya tenemos un video de esas luces aquí en el canal de la Chanata. Tenemos estas unidades que son Black Housing. Que como pueden ver, tienen oscurecido en las orillas. Que quedan bien elegantes, carnales. Y aquí el compi, pues sus unidades cristalinas con sus LEDs de la marca Bosla. Son una chulada, mis compas. Carnales, espero que les haya gustado mucho este video. Compi, muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado. Ya saben también que me apoyan muchísimo con su buen like. Y suscríbanse a los que son nuevos si vienen videos bien perrones. Y ahora sí, mis compas, nos vemos en un siguiente video. ¡Ánimo, mis compas! Compi, qué hubo el vato, cebollita asada. Hombre, aquí nos vamos a echar, carnales, unos taquitos de carne asada. Casi no le gusta la salsa al muchacho. ¡Provecho, compi! Ya se hizo noche, carnales. ¿Qué onda, compi? ¿No se mira? ¿Qué le parece? ¿Cómo alumbra? Al 100, compi. ¿La machine, verdad? Sí, compi. A ver, póngale la luz alta aquí. Alumbra un poco más para arriba. Póngale las bajas. Vamos haciendo lo que le había dicho. Apague y le prenda. ¿Otro vez? ¡Ay, ya! ¿Está bien? ¿Cachilo va? Algo bien, la neta. No, no, no. Que la disfrute macizo, viejón. No, pero el frío te va a dar algo bien. ¡Ale, chamos, carnales! ¡Ánimo! ¡Ánimo!